Hola que tal chicas y chicos, bueno hoy vamos a estar haciendo un mini mini álbum porque fijaros en las tapas como van a ser de pequeñitas y vamos a estar utilizando restos de papeles y de decoraciones así que si os interesa el vídeo quedaros que empezamos Vamos a empezar con las medidas de nuestro álbum, con las tapas externas y las medidas van a ser, el ancho de nuestras tapas van a ser 4 y 1 cuarto de pulgadas que son 10,8 centímetros y el alto van a ser 5 y 1 cuarto de pulgadas o lo que es lo mismo 13,3 centímetros, así tengo dos tapas por otra parte tengo un lomo que mide 1 y 1 octavo de pulgada que son 2,8 centímetros y el alto pues es el alto de nuestro álbum 5 y 1 cuarto de pulgadas o 13,3 centímetros vamos a ir forrando las dos tapas de manera independiente y después las uniremos con el lomo pero en esta ocasión en lugar de unir el lomo por dentro como hacemos siempre vamos a dejar que nos salga el papel de lomo por fuera así que no es necesario tampoco llegar hasta el final de todo de nuestras tapas a la hora de forrar, podríamos forrar a partir de aquí menos de una pulgada, un poquito menos de una pulgada vamos a ir forrando y lo vais viendo fijaros que las piezas que recorté no me cubren en el ancho no me cubren todo pero como la encuadernación va a ir por fuera lo que es el papel del lomo va a ir por fuera del álbum pues entonces no me hace falta forrarlo todo por eso dejo este pequeño espacio, fijaros, así vale, y ahora forro pero esta parte la puedo dejar porque luego va a ir tapada con el papel que va por fuera del lomo así que vamos a ir forrando ¡Gracias! 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 Tendría ya las tapas, la trase de la delantera y ahora como os decía lo vamos a unir con el lomo pero como el papel del lomo va a ir por aquí pues por ese motivo aquí no le puse papel y no os lo pongo tampoco porque así el grosor del cartón es más fino quiero decir, si le ponemos el papel aumenta el grosor lo cual puede hacer que nos rompa más fácilmente el papel justo en donde pliega el álbum vamos entonces ahora con el lomo bueno, os diré que la tapa delantera la estoy haciendo con un papel como os digo, estoy aprovechando papeles que tenía por ahí sueltos es de la colección Emerson Lane de Heidi Swap el otro papel, el de la tapa trasera es de una colección de Crate Paper y la verdad es que me cargué el nombre así, hurra, juarei y ahora voy a utilizar un papel de Webster Pages Love is in the Air no sé si ese es el nombre de la colección pero bueno, es de Webster Pages por la parte de las líneas pues voy a utilizar este papel para unir estas dos piezas y lo que voy a hacer va a ser cortar 3 pulgadas de ancho y le voy a dejar 7 pulgadas de alto aproximadamente 3 pulgadas son 7,6 centímetros y le voy a dejar 8 que serían 20,3 centímetros ahora lo que hago va a ser pegarlo aquí centradito y después irá una tapa por aquí, bueno la delantera por aquí claro y la trasera por aquí fijaros, cuando haga esto tengo que dejar espacios al contrario de lo que hacemos cuando hacemos la encuadernación que va en las alitas por dentro aquí tenemos que dejar un espacio que suele ser un poco más de lo que mide el grosor del cartón contracolado pero en este caso yo siempre dejo un poquitito más dejaré como un octavo de pulgada aproximadamente o incluso un poquitito más este será más o menos el espacio que dejé y así aseguro de que cuando pliegue todo no me rompa el papel así que voy a pegar esto en el centro y luego unimos las tres piezas y luego unimos las tres piezas y luego unimos las tres piezas ahora que tenemos todo unido lo que vamos a hacer va a ser ir con cuidado dándole forma a estos pliegues y la estructura ya nos iría quedando así ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle un papel aquí y 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 aquí tendríamos ya la estructura fijaros quizás lo más laborioso es luego pegarle este papel tenéis que daros cuenta que tenéis que darle aquí bien la forma para que se meta ese papel en este hueco por eso también hay que dejar ese pelín más de hueco del que se suele recomendar porque esto también va a hacer aquí resistencia a la hora de doblar el álbum con lo cual podría romper por aquí a mí no me ha roto ni tiene pinta creo yo pero bueno si os aconsejaré que si os pasa si veis que a lo mejor empieza a abrir un poquitito el papel le dais una capa de mod pouch de un gel medium de estos transparentes y os va a proteger un montón y no os va a seguir rompiendo entonces es la manera de esa manera yo arregle muchos álbumes bueno pues vamos ahora con las páginas de dentro ya veis que el álbum es muy pequeñito vamos a hacerle páginas pero páginas como siempre que tengan bastante capacidad voy a seguir aprovechando colecciones esta es una es otro papel de pink fresh simple and sweet esta es un papel de jane de jane hafield my bright life y esta es un papel de amy tangerine shine on me faltaría coger un papel más voy a coger este que es de dear litchy new day vamos entonces a cortar estos papeles a tamaño y el tamaño de los papeles van a ser o de las páginas va a ser el ancho todo del papel que son 12 pulgadas o 30,5 centímetros y lo que vamos a hacer nada más va a ser cortar al alto que van a ser 5 pulgadas o 12,7 centímetros así que voy a cortar al alto de estas páginas y luego os digo cómo las vamos a plegar la verdad es que para ser cada uno de su padre y de su madre no combinan nada mal bueno vamos a hacer ahora unos pliegues en estos papeles cogemos nuestro primer papel el que va a aparecer delante de todo que yo quizás vamos a ver cómo es por dentro pues sí quizás le pongan los topitos de primero y vamos a hacer un primer pliegue a 4 pulgadas o 10,1 centímetros y un segundo pliegue a 5 pulgadas o 12,7 centímetros y ahora por este lado que me sobra voy a plegar a 3 pulgadas fijaros nos va a quedar nos podemos poner la solapa o hacia adentro o hacia afuera eso ya como prefiramos yo creo que la pondré hacia afuera y esto va a ir así vamos con la segunda página pues voy a coger esta por ejemplo y vamos a plegar otra vez a 4 pulgadas o 10,1 centímetros el siguiente pliegue va a ser a 4,3 cuartos o lo que es lo mismo 12 pulgadas ahora para hacer el pliegue lo que hago es miro por aquí podéis medir si queréis pero bueno yo por ir más rápido le voy a hacer aquí una barquita con la uña y voy a hacer el pliegue para hacer esa solapita y nos quedaría así una segunda página que iría luego aquí ok vámonos con la siguiente el primer pliegue es igual que antes sería a 4 pulgadas como siempre y el siguiente va a ser a 4 y media pulgadas que son 11,4 centímetros fijaros que lo que estamos haciendo es hacer un lomo un poquito más pequeño de cada vez para poder luego poner un lomo sobre otro y así ya tenemos la encuadernación hecha y vuelvo a hacer lo mismo le voy a hacer aquí una marquita y voy a hacer por ahí el pliegue podríamos poner la solapa al otro lado también si queremos y vámonos con la última página que vamos a plegar otra vez el primer pliegue a 4 10,1 centímetros y el segundo va a ser a 4 y un cuarto de pulgadas o lo que es lo mismo 10,8 centímetros ahora nos va a sobrar un poquito de papel cuando hagamos el pliegue nos va a sobrar de aquí entonces yo ya lo voy a cortar pues como media pulgada 1,2 centímetros y así me aseguro de que ya me entra bien y esta es la que iría justo aquí lo que vamos a hacer ahora es pegar de mayor a menor lo que nos va a sobrar a cada lado va a ser un octavo de pulgada yo voy a ir pegando con pegamento líquido como sabéis aquí va a soportar el peso de las fotos entonces es importante pegarlo con pegamento líquido y vamos a ir de mayor a menor empezando por el que tiene el lomo más grande ok Gracias por ver el video. Bueno, no me cogió la última página que se me acabó la batería de la cámara, pero bueno, ya visteis, ¿no? La idea, dejar el mismo espacio y nos quedaría ya encuadernado. Fijaros, tenemos espacio para foto, a lo mejor más estrechita o incluso una foto que tengamos grande en apaisado se puede cortar y ponerla en dos partes. Y la verdad es que tenemos un montón de páginas. Bueno, pues vamos ahora con la decoración por fuera, vamos a hacer una portada chula. También voy a aprovechar precortados que tengo por ahí, bueno, son múltiples cajitas con, ahora sí que lo veis, son varias cajitas con precortados, con adornitos, bueno, fui un poco clasificando todo en este tipo de cajitas. Y voy a coger, pues, precortados, así un poquito de todo, fijaros, aquí tengo Pink Puzzle, pues voy a coger este, por ejemplo, ya por no ponerme a mirar todo. Y luego miramos si le añadimos, pues, alguna borlita o algo que también tengo por aquí. Se lo voy a sacar también. Así que vamos con la decoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo diría dejando ya así la portada, le cambié la que tenía antes, el Noted, por este Hello, porque me gustaba que tuviera ese toque doradito para que destaque un poquitito más. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, pues ya que tengo todo aquí esparcido, voy a decorar un poquitito por dentro y ya iríamos dejando nuestro mini, mini álbum listo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo estaba planteándome si ponerle algo en el lomo, pero creo que lo voy a dejar así porque queda súper, súper cuquiño. Me parece que queda muy bonito, al mismo tiempo es un álbum con un montón de páginas, con sus solapas, es decir, que adaptando las fotos os pueden entrar un montonazo de fotos. Yo sí creo que queda una portada sencilla, al mismo tiempo está decorada, pero muy sencillita, con un tag, una etiqueta que puse en 3D, esta mariposa que tenía, yo no sé ni siquiera de qué colección era. Y luego le añadí, pues, dos corazones y una estrella, bueno, un poquito ahí el triángulo visual, ¿no? Os voy a pasar las páginas, las decoré un poquito también, pero bueno, que eso yo creo que siempre es mejor hacerlo una vez que tenemos las fotos en la mano, tener la decoración al lado para que la decoración vaya toda de alguna manera unida. No sé qué os parece esta propuesta de álbum, es un álbum, ya os digo, pequeñito, un mini, mini álbum, pero yo creo que es súper manejable. Para meter en un neceser, con las herramientas básicas y con alguna decoración, una cámara de estas Instax o a lo mejor una de estas impresoras portátiles y a cualquier viaje o a cualquier evento que queramos llevar algo para scrapear, está muy bien. Espero que os haya gustado este tutorial, recordad suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Por mi parte, me despido, un besito y hasta la próxima. Chao. Chao.